Guatemala perdió en los últimos 20 años un 22,3% de sus bosques y pasó de ser una nación forestal a un país deforestado, según expertos, quienes advierten además sobre los riesgos para el futuro. En 1986, el año en el que el país centroamericano recuperó su democracia, su cobertura forestal era del 55%, y hoy, 35 años después, la cobertura forestal es del 33%. El director general de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación, Marco Vinicio Cerezo Blandón, aseguró que la deforestación en el país ha sido a manos de los grupos poderosos. Cuando los algodoneros tenían poder, deforestaron en la costa sur. Cuando los cañeros tenían poder, deforestaron en la costa sur. Cuando los bananeros tenían poder, deforestaron en el Caribe y en el Valle del Motagua. Luego, cuando los ganaderos tuvieron poder, principalmente a partir de los años 70, deforestaron en la franja transversal del norte y en el Petén. Ahora es la narcoganadería la principal causante de la deforestación en el país, en especial en los departamentos de Petén e Izabal. El presente siglo, el país empezó con 4,5 millones de hectáreas de flor en el país, pero a la fecha solo le quedan alrededor de 3,5 millones. Guatemala es, de acuerdo a organismos internacionales, una de las 35 naciones más corruptas del mundo. Y para los expertos, la impunidad y la falta de gobernabilidad son los retos para el rescate de los bosques en los próximos 20 años. La deforestación en sí misma es un fenómeno de ingobernabilidad territorial. Y creo que esa lectura nos permite entender por qué en Guatemala se han dado estas olas de deforestación vinculadas a los sectores de poder que ejercen el poder territorial en ciertos momentos y que han acelerado procesos de ocupación impune del territorio y de deforestación impune. Guatemala podría seguir el ejemplo de Costa Rica, que tenía en 1985 un 35 de cobertura forestal y hoy llega al 55, o de El Salvador o Haití, que tienen menos del 5% y 2% respectivamente. Entre 1977 y 1992, la deforestación anual oscilaba en un promedio de 65.000 hectáreas de bosque perdidos, el equivalente a nueve campos de fútbol promedio por hora, unos 110 metros por 80 metros. En la actualidad se pierden entre 17 y 19 canchas por hora.